Hola, soy María Luisa, madre de Ángel. Mi hijo nació en los ochenta y solo pudo ir a la escuela ordinaria en la etapa infantil. Ha llegado a mis manos la carta de una orientadora, Macarena, y esta reflexión suya me ha conmovido y me ha reconfortado, quizás porque siempre la soñé y sobre todo porque es esperanza para otras madres. Durante este año he cambiado mi andadura educativa como orientadora de la etapa de secundaria a primaria. Aún en febrero sigo en un estado de choque de realidad con muchísimas situaciones que me han impresionado y lo siguen haciendo. Desde que los niños se incorporan a los tres años lo hacen desde una ruptura del apego, desde el llanto a un espacio basado en normas absurdas e inflexibles. Les demandas aspectos para los que no están preparados ni maduros y ya se incorporan a un espacio hostil que no se ajusta a sus necesidades e intereses. Ellos necesitan movimiento, descubrir, investigar y así se empieza a forjar ese espacio que llaman escuela, donde cada día menos se atiende a las necesidades de los niños, se deshumaniza a las personas y se mercantiliza todo. Y así seguimos, con prácticas basadas en la desigualdad, en marcar la diferencia como algo negativo, en señalar a los niños que no se encuentran dentro de la norma y una demanda continua para etiquetar a los niños y que salgan mucho de clase. Así sigue primando la homogeneidad. Y suma y sigue, con una administración mercantilizada, centrada en números y en economía, no encubrir con recursos adecuados a cada situación. Y un sistema informático rígido, con dictámenes encasellados, categorías cerradas, tipificaciones encorsetadas y unas modalidades de escolarización que de cuatro que hay, tres de ellas son segregadoras y excluyentes. Y me doy de bruces con mentalidades bloqueadas por el miedo. Cuesta mucho trabajo salir de las zonas de confort. Y familias desesperadas para que sus hijos reciban una educación de calidad. Se comprende la orientación como un instrumento diagnosticador. Y eso nos exige una administración que no ofrece los medios y recursos necesarios. Y en todo este Maremagnum no paro de cuestionarme. ¿Quién soy yo para emitir dictámenes y juicios? ¿Cómo favorecer espacios más integradores y humanos? ¿Cómo modificar los sistemas de creencias para apostar por la idea de que cualquier persona puede? Y entro en continuas contradicciones con lo que se espera que yo haga, con lo que debo de hacer y con lo que realmente me gustaría hacer. Y así navego en este mar de contradicciones, buscando nuevas islas en las que reinventarnos. dejanos. y así navegando.